Bueno, estamos en un servidor de extrato, vamos a crear un sitio de Wordpress, muy fácil Solo hay que irse aquí, a Blocks Instalar ahora, ¿vale? Ya vemos que Wordpress no es un blog La verdad es que puede hacer un sitio web entero, pero bueno Aquí, examen de Wordpress Nombre de usuario, vamos a poner Esto Contraseña esto, ¿vale? Y confirma la contraseña Dirección de email Muy bien Le damos a seguir y cuando le damos a seguir Vamos a instalar un dominio, ¿vale? Vamos a añadir un dominio, vamos a llamar examen De Wordpress, añadir Y es el dominio que se usa, ¿vale? Y aquí me dice la carpeta, si quiero entrar en FTP, en la carpeta Wordpress 20 Donde va a estar todo esto Porque tengo que instalar un plugin, o si me toca algo Si me fastidia algo, está ahí, ¿vale? Se crea una base de datos Ya sabemos que Wordpress es un sistema de gestión de contenido Y tiene dos partes La idola licencia Tiene por un lado los archivos PHP y HTML Que son la página Y por otro lado una base de datos Donde se guarda el contenido Nombre de usuario Contraseña, artículo Enlaza, imágenes, etcétera Todo lo que es el Los datos, ¿vale? Entonces hace una separación Entre lo que es el formato Y lo que son los datos Y bueno, ya tengo el sitio que era Fue esto que es rapidito Y tengo por dos partes, ¿no? Por uno la página Y por otro El login, ¿vale? Voy a hacer login Y en el siguiente vídeo Vamos a ver cómo se hace la página ¿Ok? En el siguiente vídeo Vamos a ver cómo se hace la página